Música Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Música Recuerdo los momentos que pasamos Música Vivimos el calor de aquellos días Música Conservo de tus labios el sabor a miel Música Inexplicablemente se esfumó Música Tal vez llegó el hastío y lo acabó Música Como llegó nuestro amor se desapareció Música Música Se desapareció Música Y solo era un escondor Música Se desapareció Música Música Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Música 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 Y no cumplimos aquella comesta Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Música 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 Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Música 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 Eres libre de hacer lo que quieras Yo no puedo pedir que me quieras Si en tu pecho mi amor ya no existe Me resigno a perder lo que hiciste Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño mi amor Y es que te extraño Cómo te extraño mi amor Cómo provocas mi herida Si tan fuerte me embriagas de amor Luego emprendes la partida Música Música En primavera me diste tu amor En el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor No te preocupes Me resigno solo En primavera me diste tu amor En el invierno me quieres ver solo Si es que tienes otro amor No te preocupes Me resigno solo Cómo te extraño Cómo te extraño mi amor Y es que te extraño Cómo te extraño mi amor Cómo provocas mi herida Después que me embriagas de amor Luego emprendes la partida Música Si una decisión tomas Con relación a mi amor Solo quiero que decidas Lo que dice el corazón En una hoguera me diste tu amor En una hoguera de amor Se quemo un corazón Solitario y desdichado Primero eran tus amigos Luego fue tu indecisión Ahora espero lo que venga Todo esto es por tu amor En una hoguera de amor Se quemo un corazón Solitario y desdichado Solitario y desdichado En una hoguera de amor Se quemo un corazón Solitario y desdichado Música Perdóname No te rindo Yo te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Si todo lo tengo a tu lado Tu lado Perdóname Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron En las pruebas De otro juego Solitario Música Cuando el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie En otro lecho Y sin poder me escapar Bajo distinto animal Este amor me dejó Sentir en tu pata Araña a comer Perdóname No puedo Jugar al amante Casual No puedo Robarte La felicidad No puedo Vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Música Música Perdóname 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 Diste mente que tu me dijiste cuando me aleje, que el amor ya no se muere, mas muriendo me marque, pero estoy aquí, tras un año he comprendido que, si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Abrázame también, no importa que nos vea, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas, que se anda a aprovechar, todos los minutos, después nos faltará, si no vivimos juntos. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me aleje, que el amor ya no se muere, mas muriendo me marque, pero estoy aquí, tras un año he comprendido que, si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Te fuiste porque quisiste y ahora yo no se que hacer. Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Triste estoy, triste me quedé. Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Me tiene temblando, sufriendo y llorando, hoy quiero volverte a ver. Ya no se muere, ay Dios, ya no se muere por amor, que entregue toda mi vida, que entregue mi corazón, ya no se muere. Ya no se muere, que no, que no, ya no se muere por amor, cuando tienes, cuando vales, eso me pregunto yo. Ya no se muere. Ya no se muere, ya no se muere por amor, ya no se muere, y no se muere, ya no se muere por amor. ¡Gracias!